¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo que decir algo urgente. Bueno, esperá que me cambie un poquito, me saco esto. Dale, dale. Bueno, mirá, ¿sabés qué? ¿Por qué no me dejás acá en la esquina? Porque ahí tengo el único negocio que me venden mirra como la gente. ¿Qué cosa? Mirra, que una... ¿Cómo en incienso? Es de ir a cerveza. ¡Ah, no! ¡Mirra para limpiar! Bueno, bueno, bueno. Esperá que te acerco bien al cordoncito para así no te me lastimás los pies cuando bajas. ¡Ah! Sos un caballero vos, ¿eh? Sí, la verdad. Chica, acordate que la oferta sigue en pie, ¿eh? ¿Qué oferta? ¿Ves cómo sos? Esa de que íbamos a ir a bailar un sábado, qué sé yo. Este sábado, ¿te parece bien a las nueve? ¿Eh? A las diez, ¿no? Este, ¿sí? Me dejé diseñar, ¿eh? No, no. Pegámos llamaditos si tenés algún problema, ¿eh? Sí, sí. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chale. ¿Qué problema puede tener esto? Roxy, ¿no viste un ejemplar de mi novela? Sí. ¿Viste en el cuarto de Alejo? Abajo de la cama. Ahí está. Ah, busqué ahí, ¿eh? No, no, no. No encontré ninguno. Pero fíjate bien, porque está, yo la vi el otro día, ¿viste que hay tres pilas? Sí. En la más chiquita de todos, ¿están las carpetas? Ahí, ahí está. Ahí busqué, en esas carpetas celestes busqué, no, no está. ¿No está? No, no me los buscarías vos. Este, bueno, ¿qué es? ¿Alguna punta de laburo? No, no, es porque los muchachos del sindicato me pidieron por la edición de la revista. Bueno, a ver, voy a ver. Gracias, mi amor. Cinco mil ciento quince. Ah, tenés un número, ¿eh? Mirá, hola, Roxy. Había resultado Timbera. ¡Gracias!